La música entra como la marea, ¿no? Suavemente. Va subiendo la marea hasta que copa todo. La música se mete en nuestra alma y después se convierte en una compañera inseparable. Así es esta mañana de allá es con Francisco. Inseparable. Y ahora es que... Gracias, Jenny. Continuamos con un tema muy lindo que se llama The Way That You Look Tonight. The Way That You Look Tonight When the world's blue I let me feel like love Just thinking of you And the way you look tonight Fuck your love You're just my soul And the way you look tonight There's nothing for me But love you Just the way I love you tonight With each world Just the way I love you tonight There's nothing for me tonight Dealing my pain You're just my soul I love you tonight It's just my soul You're just my soul ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy pensando solo en tu amor Yo voy buscando tu mirada Y es mi soledad un desierto gris El sol no alumbra ya mi caminar Que triste es mi canción si tú no estabas Yo voy soñando tu poema Y sé que sin ti mi vida se va Pues es cuanto quiero yo Y sé que sin ti mi vida se va Y sé que sin ti mi vida se va Es muy importante notar algo El jazz tiene como tres sus características La improvisación Y esa comunión que se forma entre los músicos Maffer Yo la miro a Maffer No sé si es que hay algo más Tiene todo el tiempo Eso que acabas de decir puede causar un efecto tremendo Porque aquí está el novio de Maffer y es el oso Pero no importa lo que pase en la música y en el escenario aquí mismo queda Aquí se queda Esto es una transmisión de sentimientos Pero yo tengo un problema entonces Yo no miro mucho a Carlos en cambio Pero eso no lo ponía por eso en el público No, esa cosa es un hombre más Bueno, eso es que lo haya dicho Yo discretamente Discretamente no mencioné eso Sí lo había notado Por eso empecé por Maffer Bueno, quiero comentarte algo Queda aclarado con el novio Queda aclarado que todo es de escenario Nada más Pura ficción Si se parecen a personajes de la vida real Al salir de aquí no tienen nada que ver Mi querido Llen El novio de Maffer es músico Y él entiende perfectamente todo lo que pasa aquí en el escenario Que todo queda aquí entre nosotros Y él sabe también Él vive eso a diario también No, pero quería decirlo porque es hermoso No, sí, es verdad Después tienes otra invitada, más luego Claro, no, ahorita viene otro invitado Y después otra, y después otra Cuando venga una invitada Que es Rochito Yo quiero hacer algo que Puede ser una sorpresa para ella Perfecto, yo te dije Muy bien Te prometo que no voy a cantar Pero si tú quieres cantar, canta Yo saqué la voz de mi papá, no puedo Bueno Nuestro siguiente invitado Es un joven talentosísimo Saxofonista Gran amigo Nuestro también Y nos honra con su presencia en este escenario Él se llama Emanuel Espinosa Un fuerte aplauso para la invitada El tema que vamos a hacer Se llama Just Friends Solo Amigos O sea, lo que es Joa y Mar Solo Amigos Just Friends Y lo que somos Carlos y yo Solo Amigos Vale la aclaración Guácala Amigos ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!